¡Feliz Navidad para todos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo lunes más, a pesar de ser 25 de diciembre, a Chaitiza, con los compañeros de siempre. Hoy voy a empezar por Nadia. Muy bien. Nadia Fumeiro. Está Juan Pablo Taibo. ¿Cómo se vino Nadia, además, con los colores de Papá Noel? Muy bien. Mamá Noel. Exactamente. ¿Cómo han pasado? ¿Bien? Espectacular. ¿En familia? Por supuesto. ¿En familia, Nadia? Sí. Esta es la familia más importante. La de Chaitiza. Claro. Y todos los que están del otro lado. No podemos faltar hoy, ¿verdad? Bueno, un programa normal el de hoy, con invitado, con charla... Sí. ¿Qué? Sí, sí. ¿Por qué lo decís así como directamente? Porque vos decís algo y yo te voy dando para adelante. Sí. Ah, bien. Sí, claro. ¿Sabés quién es el invitado? Sí, claro. Me viene de chaleco a ver qué me dice. Me lo imagino. Veo un jugador de chaleco y... ¿Es de otra escuela? Sí, yo creo que es de otra escuela. Ya te está riendo. Ya lo estoy viendo al invitado. Imagínelo que las cosas... Bueno, el invitado de hoy... ¿Quién es? Es el siguiente, adelante. Julio César Rivas nació el 8 de enero de 1957 en el departamento de Rivera. Llamándose Julio César, deberían decirle el emperador. Pero me lo imagino a don Julio. ¡Nada de emperador! ¡Acá somos gladiadores, muchachos! Y por eso su apodo más conocido es el de gladiador. Es más, a esta altura, desconfío que la película no se haya basado en su vida. Me gustaría preguntarle si es verdad que es el técnico más joven en recibirse en la historia de nuestro país con tan solo 19 años. Bueno, ya lo sabremos. Su carrera al costado del campo de juego comenzó en Sudamérica en 1993, pero nunca más paró. Siguió por Nacional, ¿eh? ¡Ah, de Paraguay! Me asusté por un instante. Más adelante llegaron Bellavista, Peñarol, Liverpool, Venecia, Juventud, Selección de Oman, otra vez Peñarol, Fénix, Deportivo Maldonado, Cartagena de España y actualmente está en el Lincoln de Gibraltar. ¡Toma, pavo! Tiene muchos títulos en sus espaldas, pero tal vez el más recordado es el obtenido en Peñarol en el año 1999. Pero fuera del fútbol, hay cosas realmente jugosas para contarles a todos ustedes. Algo ya dijimos de sus apodos y además de gladiador, también algunos le dicen al Loco Julio. Bueno, creo que no hay demasiadas razones para aclarar esto, ¿no? Es buen momento para hablar de la family. Julio es esposo de Silvana y padre de Tatiana y Seba. Seba Rivas, el jugador de fútbol. Ya sé que lo conocen, pero lo tenía que nombrar. Su comida favorita no es novedad en esta parte del mundo. Es el asado, pero preferiblemente si lo hace él mismo, ya que se considera un gran asador. ¡Grande, Julio, querido! ¡Lo bien que me vendría una arenga de tu parte! Uno de sus hobbies es leer y también jugar al ajedrez. Pero, Julio, para eso tenés que estar en silencio, tenés que estar concentrado. Pero, bueno, será un costado que desconocemos. Escuchen esta porque es buenísima. Cuando agarra una rotonda, da varias vueltas en esa misma rotonda para practicar las vueltas olímpicas. Tan insólito como creativo y ocurrente, ¿no? Bueno, señores, se viene Julio Rivas, así que vamos con todo, vamos Diego, vamos Taibo, vamos Nadia. Se viene una tremenda cobertura en Nachitiza. Un aplauso para Julio Rivas, que está con nosotros en esta jornada tan especial. Bueno, ¿cómo te va, Julio? Gracias por estar, eh. No, por favor, para mí es un gusto muy grande el programa de ustedes, del que siempre les he deseado desde el primer momento. Es verdad, es verdad. Mucha felicidad y muchos triunfos, sé que lo están haciendo muy bien. ¿Y en el cual ya participaste? Claro que sí. Ya participé en Medina. Con Cacique, claro. Sí, señor. ¿Es verdad lo de las rotondas es así? Sí. No la contó entera, ¿no? ¿Cómo es? Sí, porque un día íbamos en el auto y empecé a dar vueltas en una rotonda y me dice, ¿por qué das la vuelta? ¿Quién te dice? Sebastián. Sí. Le doy para practicar las vueltas olímpicas. ¡Qué maravillosa! ¡Qué remontable! ¡Qué bien que estuviste con el Vamos Diego! Y bueno, porque es característico el culo también, ¿no? Había que meterla. 100%. Bueno, lo nombraste a Sebastián. ¿Sebastián siempre de chico jugador de fútbol? Sí, siempre. ¿Siempre lo tuvo como meta? Hubo un momento que me preocupó un poco porque era chico, yo le tiraba la pelota y la agarraba con la mano. ¿Y arquero lo pasas? Seguro. Y pa, dije yo, ¿y esto? Y a mi señora Silvana se le ocurre, venía Reyes, le regala los guantes de arquero, el equipo de arquero. Entonces yo se lo hice devolver. Arquero no. Digo, arquero no, una número nueve, goleador, que después podés pasar al mediocampo, después atrás, después al arco y después a la tribuna. Arquero no, de pique, arquero no. Sí, después fue increíble, cuando nos fuimos a Paraguay, había un campito cerca y un día fue y a partir de ahí pidió que compraba una pelota de fútbol, compré una pelota y dormía con la pelota, impresionante. Le empezó a apasionar el fútbol y ya después de ahí... Te tranquilizaba. ¿Vos dormiste tranquilo también? Yo te quedé de fin. Por lo menos dije, cuando es chico que juega al fútbol. Yo me acuerdo de chico estar en el círculo de tenis de Montevideo y Sebastián Rivas chiquito con la pelota todo el día. Con la pelota, se iba a la cancha dura, ¿te acordás? Sí. Que había atrás de la piscina y todo el día. Claro, sí, 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 es verdad. Bueno, ahora está haciendo goles, los hizo en Europa, está ahora haciéndolos por acá. ¿Hace mucho que no lo ves a Sebastián o vino para las fiestas? No, yo de Gibraltar me fui a ver el último partido de él. Ah, bien, Argentina. De ahora, de la Superliga, de Patronato. Y de ahí nos vinimos juntos, estamos juntos ahora, por lo menos una semana. Perfecto. Porque él vuelve a hacer la pretemporada allá y yo tengo que volver a Gibraltar. Perfecto. ¿Cuándo volés? ¿Tenés fecha ya marcada? Sí, entre el 29 y el 30. Bien. Bueno, Sebastián Rivas, el hijo de Julio, un mensaje para el padre, a ver. Muy bien. Bueno, esta es una historia que pasó en el Mundial de Villarecha con Juventud y las Piedras. En la semifinal contra el Siena, después de un primer tiempo malo a nivel individual, pero no a nivel colectivo, bueno, vamos al vestuario, salimos al segundo tiempo, gracias a Dios tuve la suerte de hacer dos goles, pero hubo una ocasión, que no sé si se le acordará, yo estoy seguro que sí, en la que quedó mano a mano contra el golero y quise hacerle una vaselina, un sombrito, y el golero me atajó parado. A lo que empiezo a escuchar desde el banco, que él en su tono característico me decía estás aburrido, estás aburrido, y bueno, me sacó, yo me acuerdo que para esquivarlos salgo por el otro lado de la cancha, pero el vestuario quedaba atrás de donde estaban ellos, entonces tuve que pasar, cuando estoy llegando, no tenía espacio para pasar por atrás, entonces tuve que pasar por adelante de él, y cuando pasé me pegó una patada en la espalda y me hice un arte para el vestuario, pendejo agrandado, y bueno, después llamó a mi madre también, le dijo que yo estaba agrandado, que ya no estaba centrado en lo que tenía que estar, todo por querer picar una pelota. Pero pará, Julio, ¿era para tanto solamente por picarla tanto? No, este está contando parte de eso. ¿Y cómo es la otra? No, porque la parte, nos jugábamos en la semifinal, para ir a la final, entonces habíamos tenido un primer tiempo desastroso, que aparte yo le había dado por la cabeza porque entre el tiempo le dije, éramos desastrosos, pero dije, muchacho, está muy bien, para estar jugando con 10, estamos bien, si ahora entramos los 11, podemos levantar. Y este entró y hizo dos goles, y yo vi que gritaba los goles, pero me miraba a mí como diciendo, tomá, entonces le queda esa pelota, ahí ya me calenté con él, pero le queda esa pelota, y en vez de matarlo, en ese momento él iba goleador del Mundial junto con Edel, que está en el Inter ahora, que en ese momento estaba en el Empoli, iban los dos, cabeza a cabeza, y yo quería ganar la final, pero también quería tener la defensa menos vencida y el goleador, y la picó, entonces la picó y todavía vino, viste, como diciendo, 2 a 0, 2 goles míos, y pidió agua, otra cosa que me calentó, viste, no sé, le pidió a uno de ahí agua, entonces yo lo miré y le digo, pa, hijo de, la que te parió, y el loco me mira y me dice, es tu esposa, pa, se terminó. Lo saqué, lo saqué, y después andaba queriendo pasar por ahí, para irse, pero el tema fue que, claro, pasó por adelante, yo estaba gritando en el partido, y me pasó por adelante, y cuando me pasó por adelante, me dije, correte. Más allá de esto, ¿es raro dirigir al hijo? ¿Cómo te sentiste? No, 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 mirá, es una mentira el que te diga, yo siempre, para lo que es entrenamiento y lo que significa lo táctico y lo del partido, siempre fue un jugador más, rinde, juega, no rinde, no juega, pero que es igual a otra, mentira, porque es tu hijo, ¿qué es lo que querés mentir? Tampoco el nabo que pueda decir, o el imbécil que pueda decir, no, va a jugar porque es el hijo, eso no, porque yo juego para ganar, y separo bien mi familia, que la amo y doy mi vida por ello, de lo que significa un partido para ganar, entonces, si me sirve para ganar, juega, si no sirve para ganar, no juega y espera, pero no tiene nada de raro, al revés, son cosas maravillosas, ¿no? Tiene cosas que son indescriptibles, si vos fijate que, yo no sé si ustedes tienen hijos, pero el día que lo tengas, vas a jugar al fútbol con él, vas a empezar todo un proceso fuera de lo que es la vida, de la educación, de que sea una muy buena persona, que eso es lo más valedero, de que tenga principios, de que tenga valores, vas a empezar paralelo a eso, vas a jugar con él, vas a jugar, vas a patear la pelota con él, lo vas a llevar a ver a tu equipo favorito, y pensá que un día es jugador de fútbol y vos de entrenador, y pensá que un día lo podés dirigir, y pensá que ese día llegas a ser campeón del mundo sub-20 juntos, que otro regalo querés, que otra, entonces decir que es igual, no, en el trato y en la forma de exigirte vos mismo para lo que significa un grupo, yo no tengo un hijo, tengo 24 hijos, yo doy la vida por mis jugadores, pero decir que también que es igual en todo lo otro, no, porque indudablemente el afecto y lo emocional no se separan nunca de un individuo por más objetivo que quieras hacer, entonces te lo hace diferente, tan diferente que pienso, creo no, 17 títulos he ganado en mi carrera como entrenador, he ganado con Peñarol el último campeonato que nos vale ser el campeón del siglo en el año 99, con Bellavista ganándole a Peñarol una final histórica, con Sudamérica, con Liverpool, con Juventud, con Lincoln, y sin embargo si me preguntás un campeonato, te digo, ese debí haré yo, porque está matizado justamente con haberlo ganado junto con mi hijo. Claro, muy bien. Bueno, recién hacía referencia a tu participación en nuestro programa, en aquella sorpresa que le dimos a Alexander Medina. Pobre la andaida, pobre la andaida. En aquella anécdota. Creo que corresponde también. Ya te vamos a preguntar, pero también Alexander Medina estuvo con nosotros para dejarte el siguiente mensaje, así que esto fue lo que dijo Alexander Medina para Julio Rivas. Bueno, un día estábamos entrenando con Liverpool, caí con una jugada, pego la cabeza contra el piso, y bueno, y ahí, a partir de ahí, varios minutos, me costaba discernir dónde estaba, las situaciones que estaba, la época del campeonato, entonces le empecé a preguntar a un compañero cómo íbamos en el torneo, y bueno, y bueno, ahí pararon la práctica, vino Julio a hablar conmigo, y me preguntó qué me pasaba, y le manifesté que, bueno, que nos recordaba mucho del presente, de lo que estábamos ahí, y del pasado. Y bueno, ahí me dijo, pero no te acordás, sos el goleador del campeonato uruguayo, llevás ocho goles, le hiciste dos goles a Peñarol, uno a Nacional, y bueno, obviamente entré un poco de nerviosismo porque todo lo que me estaba contando no lo recordaba. Y bueno, a partir de ahí, me fui del entrenamiento con el doctor, pasaron minutos, y ahí me entré a dar cuenta que todo lo que me estaba, lo que me contó era falso. A partir de ahí, transcurrió el año, y bueno, y justamente ese año, me convierto en goleador del campeonato uruguayo con Liverpool. Y bueno, y ahí nos sentamos una charla, un abrazo, la despedida, y bueno, y me preguntó por qué había sido goleador, y bueno, y me empecé a manifestar por el trabajo, por la dedicación, por los compañeros, por un montón de cosas, y él me respondía que no. Y bueno, y se acordaba que, que bueno, que por allá, por el mes de febrero, que no había arrancado el torneo todavía, cuando me estaba contando que yo era el goleador del campeonato uruguayo, no había arrancado el torneo, no iba a ninguna fecha del campeonato, me dijo, ahí te lo puse en el subconsciente, o en el inconsciente. ¿Y cómo la disfrutás, Julio, cuando la cuentas? Es buenísima. ¿Es así, tal cual? Sí. Pero tengo muchas con el cacique. Otra era, un día, le digo, no, pero vos tenés que tener un asistidor, porque yo le quería, tenés que ser el goleador, tenés que ser el goleador, tenés que marcar tu historia, porque aparte él quería triunfar y se mataba por triunfar, y por lo que yo te conté antes, Nadia, de lo que fue una apuesta muy fuerte, porque él en ese momento hasta había pensado en dejar el fútbol, ¿no? Yo quería que fuera goleador de cualquier manera, me rompía la cabeza, entonces le dije, vas a tirar todo, los penales, los córner, los laterales, y dice, yo penales nunca tiré, no importa, para tirarlos igual, todo así, ¿viste? Y empecé a pensar que también, como todo goleador, por más que muchas veces los goleadores hacen goles por sí solos, necesitan ser goleadores de equipo, o sea que un equipo trabaje para eso. Entonces yo tenía dos jugadores muy buenos, que eran Sebastián Soria, que está en Qatar, hace años, y Alcina por izquierda, y Soria por derecha. Y los dos eran muy buenos jugadores de equipo, entonces le digo a Soria, que tenés que transformar en goleador y asistidor, las dos cosas, porque si le decís nada más que haga pase, ningún jugador quiere, el de la derecha quiere hacer gol. Tengo que ser goleador y asistidor, porque es una doble faceta. Le digo, Medina no puede ser asistidor, vos sí. Alcina sí, porque era más volante, y entonces le dije, tenés que desbordar y tirarle a Medina, y punto. Entonces empezamos a funcionar con esas sociedades, y a veces el cacique venía y pivoteaba, le daba la pelota, y cuando se la daba Alcina, a veces se gestaba una jugadora, pero cuando se la daba Soria, terminaba. O en gol de Soria, entonces Medina me entra a mirar, le digo, vos estás haciendo mal, le digo. Vos tenés que pivotear, pero no tenés que darle la pelota para definir. Vos tenés que darle un poquitito más larga, que él no pueda definir. Él va a frenar y va a tener que buscarte a vos. Y ahí vas a hacer el gol, vos. Hicieron una dupla espectacular. Soria desbordaba, centro para Medina, pelota en profundidad. Y este, cacique, se la ponía siempre en el metro que ya no le podía definir de plena. Entonces tenía que frenar y venía atrás pidiéndosela. Dámela, dámela, dámela. Se la daba, chiquilín, 17 años tenía en Soria. Entonces un día viene Soria y me dice, pero yo no hago ningún gol así. Le digo, yo no hago ningún gol así. Siempre me da la pelota larga y no puedo definir. Se le digo, cuenta igual. Y le digo, ¿cómo arreglo esta? Bueno, le digo, Soria, pero para tranquilo, porque lo importante es que estamos peleando el campeonato y tenés un compañero que es goleador, es el equipo, es todo. Tenés mucha asistencia. Entonces, no, fui a lo agarré a cacique y le dije, dale alguna para definir. Todas larganos, cacique. Claro, pará. Dale alguna para definir así, Soria sigue contenta y te sigue dando pelota de definición. Pero Medina en eso era muy concentrado. Todo lo que, por eso yo sabía que iba a triunfar y por eso va a triunfar también como entrenador. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Estás convencido de que triunfa? Primero porque tiene personalidad. Ya como jugador no le importaba si le gritaban o no. Y siempre fue de equipo. Muchas veces los entrenadores, no sé si utilizar la palabra fracaso, pero no llegan a sus objetivos porque no tienen el concepto solidario de equipo como entrenador. Lo tenés que tener aún más que como jugador. Si no lo educaste como jugador, a veces te va a ser difícil como entrenador. Claro. Porque vos como entrenador, por más que seas un muy buen entrenador, no entras a jugar. Claro. No patías ni los penales, ni los tiros libres, ni... Entonces, necesitas del equipo. Y él siempre fue un jugador de equipo. Desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista de solidaridad y de compañerismo. Son valores fundamentales junto a ser un hombre de personalidad. Un entrenador triunfa cuando soporta la presión. No es por cuánto sabes de fútbol. De fútbol es casi seguramente los cuatro que estamos acá, Nadia, en fin, sabemos lo mismo. Sabemos lo mismo de fútbol. Y la diferencia es la aplicación de eso que sabes... Bajo presión. Bajo presión. No dejarte corromper por la presión, ni por lo que dicen, ni por lo que piensan, ni por lo que escriben, ni por las marchas, ni por las críticas, ni por los twitters, ni por nada. Entonces, ese hombre es el que tarde o temprano triunfa. Y Medina tiene todas las condiciones para hacerlo. No debe apurarse, no debe apurarse y debe, que él lo sabe bien, trabajar siendo el mismo, pero tiene todas las condiciones para triunfar. Nadia. Bueno, nos venimos a la actualidad, Julio. Te está yendo muy bien en tu equipo que estás dirigiendo en España. Sos gerente deportivo, técnico, todo. Sí, claro. Es Gibraltar. Está en la frontera con España. Sí, sí, en la frontera. Y, este, sí, una situación muy linda porque es un proyecto en donde se agarró absolutamente todo, desde jóvenes hasta primera división. En sí, en mí, lo que más quería era poder llegar a dirigir una Champions. Claro. Porque estuviste muy cerca. Sí. Claro. No, no. No, de hecho, estuviste. Claro, estuviste. Pero, este, porque técnicos sudamericanos que hayan podido dirigir libertadores con Mebol y Champions, solo tres. Uruguayos, solo tres. Sudamericanos, 20. Claro. Y, este, y eso era algo para mí lindo, aparte de que quería competir para, para ganarla, para hacer el mejor papel, aunque la realidad era que, que, que de repente iba a ser, iba a ser muy difícil. Pero después se desarrolló todo el sistema de jóvenes, de la estructura del club y, este, y, bueno, también se hizo y estoy, estoy muy contento. Así es, es un proyecto muy lindo. Siempre te gusta vos ponerle apodos a todos los jugadores de tu plantel. Sí. En este plantel actual. Tenés un tirame cortito, así, cuatro o cinco. Todos. Tenés, eh, a ver. Todos. Alguno, alguno. Y, yo qué sé. Un zoológico pusiste por lo que me contaron. A ver, cantame. Siempre, siempre de animal. A el profesor le puse leopardo. A un zaguero me vino con el nombre Oli y le dije, no, Oli. 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 Seguro. Le puse. Boli, ponete el boli. Y boli, ¿por qué? Le digo, de bolígrafo, de bolita. Pero, Oli. Claro. Son todos nombres de animales. Todos nombres de animales salvajes. Porque, ¿cómo querés que te llame? Un rival escucha a gorila, tigre. Claro, está impone. No, y lo primero que pensás es por qué le dicen eso. Claro, esto es una vez. En fútbol siempre ponés los sobrenombres. Ahora, si vos te llamás, yo qué sé. Bueno, el caso de Baxter. Pipi no. El Pipi Baxter. Claro, no daba. Pipi no. Pitón. Pitón. Bueno, tenemos un saludo del Piranha. ¿Quién es el Piranha? Brandon. El Piranha va. El Piranha. Bueno, vamos a ver qué dice el Piranha de Julio Rivas. Hola, soy un jugador ahora con Julio. Y, puf, Julio es un crack, la verdad. Yo tengo, bueno, muchas cosas. Está gracioso con él. Nosotros tenemos mucho, mucho risa. Y este tiene animales para todo el mundo. Yo recuerdo, bueno, tenemos dragón, cacique, ovejas. Tenemos animales para todos jugadores. Yo recuerdo una vez cuando su mujer está chillando en el grado. Vamos, Piranha. Vamos con todo. Hay que darle ritmo, hay que darle eso, hay que va, va, va. Y yo escuchando, esa que ve, llámame Piranha, esa que ve. Y yo pregunto a Julio, dice, yo. Y después su mujer. Y yo, oh, qué risa, qué risa, qué risa. Este es el Piranha. Este es el Piranha. Qué gran Piranha. Un fenómeno. Un fenómeno. Qué bien que la contó, además. Sí. Juega en la selección también. Muy buen jugador, tiene un futuro muy grande. Es uno, hay cuatro o cinco jugadores con un futuro para jugar en cualquier liga, en cualquier liga del mundo. Este es uno de ellos. La victoria ante el Celtic fue la más importante de la historia, del cuadro. Y desde el punto de vista histórico, sí. Desde el punto de vista histórico es inigualable. Porque vos fijate que Gibraltar pertenece al Reino Unido, es una colonia ultramarina. Y ellos son hinchas de todos los equipos ingleses. Claro, claro. E increíblemente en Gibraltar, los dos equipos que tienen más seguidores dentro de lo que es el Reino Unido son el Celtic y el Liverpool. El Celtic más que el Liverpool. Tanto es así que el ayudante de campo mío era del Celtic, socio del Celtic. Entonces, se llenó el estadio, el Celtic llevó mucha gente, eran todos del Celtic. Y ellos querían, la verdad, para la comparación, un equipo que está entre los 50 mejores del mundo, que fue campeón de Europa, con un equipo que era profesional, aceptado por la FIFA hace 7 meses, y que aparte tenía jugadores que eran semiprofesionales. Entonces, lógicamente, la ecuación que hacían es perder dignamente, no comerse muchos goles. Y bueno, estamos contentos por el Celtic y estamos contentos también porque... Hicimos un papel digno. Porque hicimos un papel digno y le ganamos. ¿Qué le ganamos? La historia pura. No, quedó en la historia. La gente te decía, ahora no me importa más nada ni ser campeón acá, ni más nada. Con esto ya está. Bueno, y del Pirani, ¿a quién vamos? Bueno, yo generalmente, Julio, debo confesarte cuando tengo que presentar algo. Hago una pequeña introducción, como para que la gente... Esto no merece introducción, esto hay que ir a verlo de una. No, no, no. Hay que ver de una lo que nos contó de Julio Rivas, el señor Tato Martín García, por favor. Bueno, esto resulta cuando estuvimos presos por el lío del clásico del 2000. Sí, estábamos en cárcel central y bueno, estábamos todos en el mismo piso. Y en el piso había un teléfono que era para el policía del piso. Nosotros no podíamos usar ese teléfono. Y bueno, una tarde el policía que cuidaba el piso nuestro baja a comprar unos cigarros o no sé por qué motivo tuvo que bajar. Y esa tarde empezó a sonar, a sonar, a sonar el teléfono. Y sonaba, y sonaba, y sonaba. Y nosotros de la celda donde estábamos nosotros, escuchamos sonar el teléfono y escuchamos al loco Julio ir a atender el teléfono. Levanta el teléfono y dice, Julio, estamos peleados con el mundo. No te das cuenta que no queremos hablar con nadie. ¿Quién llama? No queremos hablar con nadie. ¿Vos no te das cuenta que estamos peleados con el mundo? Nosotros escuchábamos de la celda y de repente empieza a decirle Julio, bueno, sí, 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 está bien, está bien. Bueno, 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 comisario, bueno, bueno, no se va a volver a repetir, disculpe, disculpe. Y corta y dice, la puta que lo parió, qué cagada me mandé. Era el comisario de abajo, estaba llamando al policía del piso y, bueno, casi nos morimos de risa. Un fenómeno, un fenómeno de Julio, un abrazo grande. Un párrafo aparte para la imitación. No, tres veces. ¿Cómo la evaluaste la imitación? ¿Fue tal cual? No, brillante. Aparte siempre imita a todos los compañeros, a todos hablando. Buen dato. Y excelente persona, excelente jugador, excelente persona. Otro que como entrenador tiene un camino muy bueno. Porque vos, a medida que los vas dirigiendo, te vas dando cuenta. Claro, este tiene condiciones. Vos te vas dando cuenta. Este va a ser buen entrenador, este de repente no va a quedarse. La forma de entender el juego, de cómo dirigirse, de su personalidad. Vos lo ves en las reacciones instintivas, o en el concepto, o cuando corrigen a un compañero, o cuando charlas de fútbol con ellos y te das cuenta que hay jugadores que te hacen preguntas que otros no te hacen. Esas preguntas son lo que te validan saber que después van a ser entrenadores, porque te vas dando cuenta que lo que quieres saber es otra cosa. Y el Tato era uno de esos jugadores que era clarísimo que iba a ser entrenador. Y por suerte ahora lo está haciendo y lo está haciendo en un nivel muy bueno. Perdón Julio, no quiero cortar esta parte. Tuviste mala suerte Julio. Pero ¿por qué atendió el teléfono? Justo el alcecomisario. Y porque sonaba, sonaba. Molestaba ya. Escuchame, un silencio barro, estamos presos, no veíamos nada, no volaba un paja, no volaba nada. Y teléfono, teléfono, teléfono. Y dije, pero vos, ¿qué es este que llamar? Hay que llamar a una cárcel o a la celda donde estamos. Y atendí ya, me zafé. El tipo quedó callado y era el comisario, que aparte de adurir, te mandaba a la jaula, lo miraba fijo y te mandaba a la jaula. Era bravo. Me dice, soy el comisario. Y por suerte, por suerte me frené, porque le iba a decir, comisario de qué. Por suerte me frené y está, quedó como que eso, como un atrevido que agarró el teléfono. ¿Cómo fue, Julio, esa convivencia en la cárcel? ¿Cuántos días estuvieron? Once. Once días. Y tenían una final. Y teníamos una final. ¿Cómo fue? Porque terminaron entrenando todos juntos. Claro. No, fue muy buena. Yo te puedo hablar sobre mí, ¿no? Nunca quiero meterme... Aparte, es muy difícil por el tema Peñarol Nacional. Claro. Vos sabés que muchas veces los que están en Peñarol, los que están en Nacional, los presionan para que no seas amigo de nadie de Peñarol, no seas amigo de nadie de Nacional, o no hables bien. Claro. Yo no entro en eso. De ninguna manera. He tenido amigos, hay personas que quiero mucho dentro de Nacional, que después nos arrancamos la cabeza dentro de la cancha, o cuando luchamos por una cosa, pero uno tiene que dejar de reconocer la validez, ¿no? En este caso, tanto Banzini como Morales, como Regueiro, para mí son tres excelentes muchachos. Tres excelentes muchachos. La relación fue notable. Fue notable. Claro que terminamos entrenando juntos porque el único lugar para entrenar eran 108 escalones. De arriba de la celda nuestra hasta abajo. Y solo se podía correr ahí. Porque cuando salimos al patio estábamos rodeados también con los otros presos. Los otros presos querían jugar y entrenar y no. Y no podía. Y no hubo nunca un problema. Mentira el que quiera decir. Mirá, si hay un lugar donde no... Donde es imposible que si querés arreglar algo no lo arregles, es ahí. Te voy a contar una anécdota para que te des cuenta cómo nos llevamos. Con nosotros estaba todos los días Humberto Esqueabone. Una gran persona, un gran muchacho al que quiero mucho, que aparte ayudó también mucho a mi hijo Sebastián, que en ese momento era el representante de Morales. Del chengue. De chengue Morales. Él estaba todo el día ahí. Tanto es así que nos vio aburrido. Él fue campeón de boxeo. Sí. Un fenómeno como boxeador. Llevo la bolsa, una bolsa para que hiciéramos lugar, colgarla del techo, el puchimbol, guantes y cabezales. Quiere decir que si ahí había la menor brisa, tenías toda la excusa hecha para decir, bueno, vamos a casarnos los guantes, los cabezales. No tocamos nunca a nadie. Nadie quedó ahí. ¿Y cómo fueron las primeras horas? Porque venían de una trifulca importante. Pero lo que pasa es que la indignación... Y después todos ahí. ¿Sabés qué pasa a nadie? Alguien dio el primer paso para acertarse. ¿Sabés qué pasa? Que más allá de que se acercaron todos los chesos, echarle la culpa arriba, así lo agarra, no, la culpa fue aquel de Nacional. Fuera de todo eso, que es lo primario y que puede ser lógico que exista, lo primero de todo, encontrar culpable, lo segundo, sacar ventaja de quién puede ser el culpable. Claro. La indignación por llevarnos presos. Porque yo una vez le dije, Gure, si bien es cierto que está ajustado a ley, alarma pública, no daba para eso. Porque aparte, pero claro, tenías que leer el futuro, ¿no? No lo iba a arreglar eso. Y tanto no lo arregló, que siguieron PN agarrados a trompadas, yendo presos, al tiempo rocha, al tiempo en el Parlamento, los diputados se agarraban a trompadas. Y la liga universitaria, son todos contadores, ingenieros y arquitectos. O sea, la indignación de llevarnos presos en una cárcel y 11 días, porque ajustado a la ley, la ventaja, había una ventaja deportiva y era lógica, no hay que ser hipócrita, que cometí derramo. Yo no puedo hablar de los demás, porque los respeto profundamente. Yo cometí un error, pero lo pagué, está, lo pagué. Claro, claro. Lo pagué. Pero después de ese error ajustado a ley, pero claro, yo tengo un pensamiento diferente. La ley está ajustada a ley, pero vos también tenés que ver el impacto, así como vos decís que puede tener un impacto de la arma pública, lo que tiene de impacto en las familias, en los clubes, y también esa misma gente a la que vos dijiste que era una alarma pública. Tenemos que jugar finales. No lo quiero discutir, Guren, como juez, pero no estoy en nada de acuerdo con lo que yo se lo dije a él. Pero la indignación esa de estar ahí y viendo que de repente muchos lo tomaban como una prueba para dar ejemplo, pero que también venía toda la ventaja deportiva, te molestaba más eso y no el por qué había sido, porque fue por esas cosas que suceden en los campos de fútbol y punto. No hay nada, no fue nada grave que vos decís, como esa falla de ahora vamos a estar 100 años peleando, no, tus hijos, mis hijos. No, 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 fue una cosa que estalló en ese momento, como pasa, como pasó después, como va a seguir pasando, como le pasó a políticos, como le pasó a estudiantes, como le pasó. Entonces, no dio nunca al revés. Los que estábamos ahí estuvimos unidos, nunca hubo un problema, nunca hubo un problema. Y nos defendimos porque también los ambientes que no conoces, como es el de la cárcel, con sus reglas, con sus códigos no escritos, con todo, también son especiales. Y nosotros estuvimos muy unidos, nunca hubo una discusión, nunca hubo una discusión de nadie, con nadie. El que diga otra cosa de afuera está mintiendo y aparte te digo, si hubiera habido una discusión, imagínate, fíjate lo que te conté. Había guantes y sale para darse. Pero aparte había un calabozo abajo, había un calabozo abajo libre, que cuando vos tenías problema con otro preso, ibas ahí para no comerte la jaula. O sea, ahí te peleabas, te sacaba las ganas y nadie veía, nadie hacía nada, volvías a tu celda, los otros volvían a tu celda y no te comías la de pelearte en un recreo o en otro lado y tenés que comerte la jaula, que tenías que estar parado 24 horas, pasaba todo el mundo, terminaba. Quiere decir que... Los muchachos de Nacional fueron excelentes y los muchachos de Peñarol también ni hablar. Y en el caso mío, puedo hablar de mí porque cada uno tendrá la visión de eso y lo que fue, cometí un error, no hay que pelearse, no hay que pelearse, no hay que pelearse, pero cometí ese error, pero lo pagué, pero no lo pagué en la cárcel. Si alguien piensa que lo pagué en la cárcel o porque un juez me mandó preso, está equivocado, porque yo en la cárcel seguí siendo libre. Lo pagué ante Dios, lo pagué ante mis creencias, lo pagué ante mis principios, lo pagué ante mis valores y ante mi familia. Muy bien. Vamos a continuar con este clima que se ha generado. ¿Vamos a hacer el hachazo? ¿Les parece? Está bien. Venimos casi que... Julio, no te asustes que te vas a asustar. No. ¿Qué te vas a asustar? Hay que recibir alguna... De taquita a esa casa. Una herida de guerra tiene que haber. Bueno, arrancamos con el hachazo entonces. Recién hablabas del Peñar del 99, lo lindo que viviste, por supuesto, en esa institución y lo que vino después y también la hinchada. ¿Qué recuerdos tenés de la hinchada? ¿Cómo quedó ese trato? Esas situaciones. Yo las hinchadas las respeto. No forman parte de... Claro, vos recién algo hablabas, ¿no? Del entorno. Claro. ¿Cómo te voy a explicar? Cuando estuve en Peñarol, siempre declaré la mejor hinchada del mundo es la de Peñarol porque yo tengo que darle para adelante a los míos, pero yo nunca me guié por una hinchada. Las veces que me gritaron y que fueron muchas, hubo momentos que todo un estadio gritó, gritó mal, insultándome y me decían después, ¿lo escuchaste? Claro que lo escuché, pero yo le decía, no, yo no escuché nada. Yo lo que escucho son las alabanzas, son lo que le dan para adelante a mi equipo y nada más porque soy un hombre de dar para adelante y porque aparte mi función no es enjuiciar las hinchadas ni los periodistas ni la gente que opina. Mi función es tratar de darle mi rendimiento a los jugadores y ver qué hacen ellos adentro de una cancha y a eso me someto y todo lo demás. Yo cuando escucho y me parece bien, pa, la motivación te empuja a todo un estadio, te empuja y yo qué sé, sí, está bien, pero viste, yo fui campeón con Bellavista y le ganamos una final a Peñarol con 50.000 personas en contra. No tenía nadie que me alentaba. Quiere decir que yo, la verdadera motivación está dentro de mí, de lo que yo sueño y de mis emociones. Si después también tenés la posibilidad de estar en un equipo como Peñarol, un equipo como Nacional que son grandes, que tienen toda una historia y que trasladan toda una emoción, bienvenido sé y la aprovecharé, pero no forma parte de lo que yo como entrenador necesito para funcionar. Buenas tardes. Como técnico, Julio, vos estás identificado con Peñarol. Si te viene a buscar Nacional, ¿dirigirías? Mira, sigo coherente con lo que te dije antes. Cuando me vino a buscar Peñarol, date cuenta de esto, cuando me vino a buscar Peñarol y yo no había jugado nunca en Peñarol, llegué a Peñarol siendo odiado por todo el mundo. Hacía 20 días le habíamos ganado con Bellavista, yo había hecho entrar un equipo para no dejarlos calentar que eran los juveniles y mientras insultaban a todos los juveniles y sacaban fotos con todos los jugadores de Peñarol no cortándoles el calentamiento, yo hice entrar al otro equipo. A los 20 días voy para Peñarol no me hablaba nadie, ni los jugadores, ni nadie, la gente, no me quería, no me quería. Pero Peñarol a mí me vino a buscar y yo desde el 77 al 80 había jugado en Nacional, en Juvenile, algunos partidos en Primera División, había sido capitán de Nacional en el año 87. y yo fui a Peñarol y entregué mi vida, entregué mi vida, me jugué todo y yo aprendí como entrenador y también como jugador que lo más sabio es ir donde te quieren, donde te quieren, te quieren, de veras, anda ahí, no importa la plata, no importa nada, anda ahí, porque ahí vas a poder volcar tu pasión. Después de soñar donde te pueden querer o no, donde te quieren o no, donde hay juicio de otras personas o no, es toda una realidad. Yo voy donde me quieran y donde me quieran voy y dejo todo. Bien, clarito. Bueno, Carlos, tuyo venía por el tema de los incidentes, o sea que ya... Sí, igual se me ocurre una... ¿Te quedó algo? Pero se la voy a preguntar si me permiten extender el hachazo para después de algún otro testimonio que hay para Julio, si justo ese testimonio no tiene que ver con la pregunta que se me ocurre, la hago. Lo importante antes de la pausa, antes de la pausa cosa importante, Julio, ¿estás pasando bien? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, eso nos deja, nos gratifica. Muy contento, me encanta. Nos gratifica. Vamos a hacer una pausita breve y a la vuelta vamos ya a encarar la recta final. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Una pausa, señores, ya volvemos con Julio Rivas. ¡Gracias! Recluido y sin ninguna perspectiva de cruzar Segundo tramo con Julio Rivas. Creo que Nadia tiene un saludo importante para Julio y me parece que verlo al hincha de Peñarol le va a gustar. Sí, tenemos un saludo muy especial para Julio que es nada más ni nada menos que de Antonio Pacheco. A ver qué nos dice. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero es saludarte, felicitarte por todo lo que te está pasando, de tu momento con Jito Altadre que sé que estás espectacularmente bien con el club, ganando siempre como estás acostumbrado. Así que bueno, lo mejor para vos. Después, bueno, agradecerte también por los momentos que hemos vivido, compartido. Realmente, el tiempo que estuvimos juntos para mí fue fenomenal. me tocó vivir una etapa lindísima cuando estuviste en el club la primera vez en Peñarol y la verdad que tengo grandísimos recuerdos de eso y bueno, te felicito por el programa que te están haciendo para vos. Disfrutalo, bien merecido lo tenés como tantas otras cosas y un beso grande para toda la familia. ¿Qué recuerdos tenés del Tony? Los mejores. ¿Sí? Yo me acuerdo que me reuní con Bengochea que era el capitán del equipo para saludarlo para todo y le dije tengo una idea de lo futbolístico y le digo el jugador base y principal de Peñarol si queremos salir campeón tiene que ser Pacheco. Ojo que en ese momento en Peñarol jugaba Bengochea en el puesto de Pacheco. Sí, claro. Peñarol tenía, jugaba en esos momentos generalmente con un 1-4-3-1-2 el uno que jugaba detrás de los punta del año 93 en adelante era Bengochea. Sí. Aguilera jugaba en ese puesto excelente jugador Pacheco jugaba en ese puesto excelente jugador porque arriba jugaban Romero y Pandiani tenía ese cedrez también ¿no? Y estaba cedrez también entonces yo le dije yo le dije mi idea es armar un equipo que este que Pacheco sea jugador desequilibrante y ahí se armó hablé con cedrez para que fuera como volante a la derecha en la primera etapa él venía recuperándose del hombro y yo no en ese momento no lo ponía a él le dolía estaba muy triste con eso pero yo sabía que se iba a recuperar y que iba a ser el jugador que fue después para lograr el título y a Pablo que fue la más difícil de todas le dije que quería que jugara de volante delante de los dos zagueros volante defensivo de cinco y ahí sacaba de Sousa que me decía no pero yo soy cinco yo lo puse sobre la izquierda le digo ahí vas a hacer goles porque vas a llegar sin pelota y vas a hacer goles y al Morocho le encantó eso y ahí se armó un equipo que fue espectacular ¿y qué te dijo Bengoche cuando le dijiste eso que lo querías de cinco? pero Bengoche es un jugador de equipo el problema no era que fuera de cinco porque yo lo había visto jugar en España el de cinco en la Sevilla el problema era que él pasara a segundo plano para que Pacheco pudiera ser el jugador desequilibrante y que todo sin renunciar a la personalidad a Aguilera que era excelente jugador Cedrez que era excelente jugador Bengoche que era excelente jugador supieran que había un jugador que había que darle muchas pelotas que había que hacerle recuperar el nivel porque él no terminó jugando en Peñarol ese año en 98 y que entre todos ellos iban a recuperar a Pacheco y iba a estar Pandiani y íbamos a ser un equipo muy goleador y así lo fuimos aunque costó mucho la 4x4 la 4x4 es la de clausura en la apertura en la cuarta fecha íbamos sexto me querían echar a mí tanto me querían echar que un lunes yo me reunía todos los lunes con el contador Damián nunca hablamos de fútbol nunca yo me reunía yo quiero que la excusa de él era para tomar whisky escondida porque las hijas no lo dejaban lo cuidaban mucho y entonces él les decía tengo que hablar con Riva cosas urgentes de Peñarol voy a cerrar la puerta cerraba la puerta y me decía no cuente nada y se servía y tomaba un whisky pero hablábamos de mil cosas no hablábamos nunca nunca de fútbol ese lunes voy justo habíamos jugado el primer clásico que yo dirigía y faltaba tuvo que salir en gochea te acuerdas que se pegó en la cabeza y salió pero faltaban 99 seguro faltaban 6-7 minutos y de los santos para una pelota justo se resbala se cae la garra Tyson Nune y mete el gol y enseguida después de eso enseguida después de eso nosotros estábamos con 10 jugadores enseguida después de eso le pasa eso a Bengochea pero yo había quedado nosotros el partido era parejo pero lo estábamos dominando y bueno yo hice un cambio puse a Guirregaray por Bengochea y explotó el estadio porque íbamos perdiendo un acero y explotó el estadio entonces me quería echar todo el mundo todo el mundo yo llego a lo del contador Damiani y me dice lo quiere echar todo el mundo mire mire una cosa después yo me di cuenta de la viveza de él tenía todo lleno de cartas ahí todo de cartas dice estas cartas son todas cartas de socio vitalicio de Peñarol todo lo quiere echar usted después yo me aprendí las cartas esas eran todas de contaduría me había puesto pero no lo va a tocar nadie me dice no lo va a tocar nadie porque yo lo voy a a mantener yo lo voy a mantener porque me tienen que echar a mí fui yo el que le elegí a este entonces si yo me equivoqué me tengo que ir yo también pero antes de todo eso que también lo quiero contar yo llego siempre lo encontrábamos a las 9 de la mañana yo llego 8 y media estaba Paco Casal en la puerta y me dice mirá sé que tal, tal, tal y tal te quieren echar y ya hace 4 partidos que vos dirigís y no puede ser eso y subió conmigo y cuando se sentó todavía ahí estaban en algún en algún choque pero la relación seguía siendo seguía siendo fluida entre los dos y Paco le dijo pero Julio necesita tiempo y ahí fue cuando Damián le dijo si no no va a tocar nadie porque si yo lo tengo que echar a él me tengo que echar a mí y si yo me voy no va a cobrar nadie no va a pagar nadie y no va así arriba que tranquilo dirija pero fuimos al otro partido y no sé si empatamos con frontera y fuimos era un desastre era un desastre y faltando una fecha levantamos que a veces un partido lo ganamos y dijimos acá agarramos el envión vamos a jugar contra Bellavista y nos gana Bellavista terminó todo de vuelta y dice muchachos tienen que ir ahora todo el mundo los periodistas todo me llamó de vuelta Damiani justo en ese momento se había resbalado se había caído se había fracturado la cadera no sé si te acordás de eso y me dice este qué piensa para ser campeón y le digo a mí me gustaría hacer un trabajo ahora que no pude hacer porque cuando yo agarré el equipo ahí no hicimos pretemporada nos tuvimos que ir a una gira por México cuando peguen a jugar 10 partidos en México y me dice bueno llévelo donde quiera y hágalo nosotros tenemos que ser campeones nos queda nada más que clausura y me dice le digo muchas gracias le voy a hacer todo y le digo los precios me dice no 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 lo que sea donde sea y no se olvide mire que yo lo traje a usted a Peñarol para que dirija como en Bellavista por eso lo traje y bueno y ahí este nos fuimos a un lugar en Colonia que te juro hasta a mí me dio en ese momento un frío habían cuisas ratas unas arañas pobre Cedré dormía con la campera que teníamos y me acuerdo que vengo chea que regalé y Cedré y viajamos como 3 horas y dice y dicen bueno y dice ¿dónde comemos? y le digo ahí y miraron la cocina y no había nadie y ¿quién va a cocinar? nosotros y ahí vengo chea y dice felloada empezaron y se creó y fuimos por 10 días nos quedamos 20 y volvimos y fuimos ahí se gestó todo ahí se gestó todo y ese equipo empezó 4 a 0 4 a 0 4 a 0 y después nosotros sin quererlo yo que sé íbamos 3 a 0 y buscábamos el cuarto gol y llegábamos al cuarto gol y nos mirábamos y no queríamos la 4 por 4 ¿entendés? fue muy lindo 4 por 4 famosas sí señor bueno Julio gracias por estar la verdad que fue un verdadero placer tenerte muchas gracias para mí fue un placer es un gusto muy grande muchachos jóvenes con ganas siempre de triunfar muy buenas personas se merecen todo y ojalá que este programa siga siendo como como fue todos los que hicieron anteriormente los que van a ser y que este sea un granito de arena también para ese para ese collar de cosas tan divinas que están tejiendo ustedes muchas gracias muchas gracias Julio un aplauso Julio Rivas que nos va a hacer nosotros hoy fenómeno antes de irnos antes de irnos a la pausa que después venimos con un brindis que duende le dicen Oscar Velo duende 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 y con chaleco Julio duende 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 y a vos ¿cómo te dicen? no, no tengo sí, facha no, no hay que cambiar no, pero facha está bueno está bien facha era un cuchillero no tengo solo el nombre ahí te dicen Juanpe no, no tengo solo el nombre o Juanpe no tengo solo el nombre yo te voy a poner uno bueno a nadie ya lo tengo pero no lo voy a decir al aire lo voy a decir ahora cuando vamos a hacer en la tanda gracias Julio gracias Julio señores después de la pausa brindamos con ustedes en el cierre del año vamos arriba por acá estamos copa en mano ya para cerrar el programa de hoy ha sido muy disfrutable con Julio Rivas pero queríamos darle un cierre formal a toda esta temporada que fue la primera de HIT fueron tres meses muy disfrutables de verdad Oscar Evo muy lindos tres meses que ya saben todos ustedes mis pensamientos tres meses alcanza para el premio ahí por mitad de año el iris mención especial o algo individual si no también bueno estamos con la copa en la mano para cerrar con un brinde yo no sé si alguno quiere decir algo es el momento antes del cierre porque aparte estamos medio contra reloj Juan Pablo simplemente agradecer a todos los que nos hicieron el aguante en todo este tiempo a los que trabajan atrás de cámara es un placer hacer este programa con amigos la pasamos bien nos divertimos y tenemos un lindo año por delante así que que sigan los éxitos muy bien Nadia y también agradecer a los compañeros a todos los cámaras a todos los compañeros que están en el control y a los productores también exactamente y a los invitados por la onda a los invitados y quiero agradecer en nombre de Nadia a perdón que me tome este atrevimiento a todos los que colaboran con el programa mandando videos anécdotas detalles información todo porque la verdad es que la producción yo diría con Nadia a la cabeza sin duda con Andréa Rosa con Cata de Ruelad con todos hace un trabajo tremendo para que salga lo mejor posible y a veces sale mejor que otra como siempre pasa pero siempre de 8 para arriba de 8 para arriba y con los 3 meses uno medio abajo no hubo no no, de 8 para arriba bueno, nos vamos nos vamos gracias por la compañía miren como levanta la copita miren como levanta la copita me grita con la mano izquierda y mirándose a los otros bueno, Felina Navidad Felina Navidad para todos salud buen año hoy que viene y aquí nos vamos a encontrar con mucho gusto ah ¿qué? desde el lunes que viene todo enero lo mejor del año va a estar siendo repasado así que quédense con nosotros gracias a todos por la compañía salud chau chau Felina Navidad Felina Navidad Felina Navidad ¿Cómo está? Felina Navidad ¿Cómo está? ¿Tú es la mano izquierda? Sí Me voy a poner la camisa ahora de paliza Sí, mira Следale Validad F מע affeta etcétera